No me amas, tesoro mío, no me amas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de mi corazón No me amas, rompo el silencio, no me es No me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosa me tiene la vida, qué cosa tiene que llorar Qué cosa me tiene el vestido, será mi camino sufrir y rezar Pero deja crecer tus labios un solo momento y después me doy Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de esta vida Como el amor que vendría si tus ojos tembló por mí Háblame, rompe el silencio, no crees que me estoy muriendo Y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Que cosa que tiene la vida, que cosa que llorar, que cosa que tiene el mentir No será mi camino a sufrir y pelear, pero deja que besen tus labios un solo momento Y después te doy y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Y quítame de este tormento porque tu silencio ya me dice adiós